Ese me lo mueve, con swing Para avisar, dame una tut Siempre camino flexi por la skin Abre la mirada, el enemi Ese me lo mueve, con swing Amigo, ¿qué aplicación es esa? La taca, la tila La taca, la taca, la taca Pero amigo, yo no había visto eso, amigo No me la descontes que me quito el trabajo Yo estoy listo Algo y mi noche sin dormir Yo estoy listo Sí, sí, voy a rodear, voy a rodear Pero en un toque, ¿qué puedo hablar? Chilling, chilling, chilling Chilling paper Hace mucho no me grabo así hablando un toquecín Una vez cada dos semanas, no olvidate Amigo, está perfecto ¿Para qué te vas a bañar tantas veces? Acabo de ver que tengo info Decime que no la cague ¿Mostré info mía, gente? Si mostré info mía, soy un hijo de recontra Red mil puta Ok, no lo muestro Ah, no lo mostré Uff Me cagué la pata Imaginate Me agarraban la tarjeta Se compraban Los niños ratas Todos los skins de Fortnite Más o menos La concha de su madre Listo, no lo muestro una mierda Muchas gracias Ve que todavía Queda gente honesta en el mundo Líder Gente honesta No como el demente Ah, que tiene que ver el demente Bueno, que mierda vemos A ver como hay una pelotura en Youtube Ya que estamos acá Bueno, vamos a ver un videito de Facruz A ver qué onda No, se pasa el demente, amigo No me la conté Que el demente El demente Es un artista exitoso Que se aburrió de su música Y se tiró más para el lado Del stream Pero él empezó así Estos son los inicios del demente Eh, Luisa 1511-03 Patatatagak Muchas gracias, bro O no No sé qué Creo que leí para el orto O no Bueno, no importa Vos sabés Vos sabrás Luisa Luisa Le recontaba Me hable en mente, amigo La parte, eh Pensar que ahora no hace más música Y hace Twitch Al contrario que yo Yo soy un streamer Que ahora de a poquito Estoy empezando en la música Y me estoy sacando la vergüenza Para empezar en el mundo de la música Pero yo empecé jugando al GTA, bro Boé Imagina ¿Te sube el volumen? Ahí Baila, pomba, reggaetón ¿Dónde estás este? Eh, ya no lo terminé Pero voy a beber el fondito El amor está frío Ahora se escucha piola, ¿no? ¡Primer rondo, papi! ¡Primer rondo, papi! ¡Primer rondo, papi! ¡Primer rondo, papi! ¡Primer rondo, mamá, guachito! ¡Primer rondo, mamá! ¡Regé! Ese es un Lidkila cualquiera No, Lidkila, mirá No será divino yo Acá tenés a Chayanne La Mole Molly Marcelo Tinelli Acá tenés a Fito Pae Este es Rocky Balboa Y este es Michael Jordan Y juntos son los Mike Shardigan, Rey Vení por acá Es enorme esto Porque no me viste la pija, Rey, mirá Que no lo van a poder crear, Fito Después, está la mesa de ping pong afuera Va a haber desafío de ping pong tipo torneo Cuando se normalice la situación voy a poner una cámara Que dé a la pileta Chicas, chicos, en pelota Bikini Trombo, fiesta Todo, todo, vas a ver Todo, va a ser una locura Me quiere toquear Me quiere toquear Amigo, está re de moda este jueguito Amigo, malo este pibe Me quiere agarrar Me está nipeando Amigo, me tiró Amigo, voy a saber quién es Yo voy a ir a igual la dirección Ese pendejo hijo de mil Ah, boludo ¿Quién es el pelotudo, boludo? Me quiere toquear para tirarme, amigo Porro, porro ¿Querés una foto, boludo? Nos sacamos la GST Te firmo toda la frente, boludo Sí, ve, ve Hoy vos no estamos juntos Mi amor Viste 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 Eh, Juanjo, boludo Viste Viste, manito Viste, boludo ¿Cómo andas, boludo? ¿Los nenes? Bien, amigo Ahí anda ¿Vos la familia? Bien, tranquilo ¿La nena? ¿Estás la corona? Sí, amigo Estamos con el taller, boludo Ahí, a pleno Vení, sentate Vamos a sentar Estamos acá Estamos acá con una amiga Lo decía re preocupado Pues aquí sí, eh Es el que está bien prohibido Está bien mal No, aquí no Aquí agarran vino Y distintos tipos de bebida alcohólica Las mezclan todas Y le ponen pastillas Antidepresivas ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿No eres lo loco que suena? Sentado ¡Oh! ¿Abriste las piernas? Mirá, mirá como lo hizo Mirá, mirá, mirá Pata Pata Sentado Amigo, el sueño frutado Creo que de cualquiera de todos nosotros Es entrenar un perro, amigo ¿Llega? Llega, llegue, llegue ¿Qué pasa? No, ni mirá No Va Compralo ¿Qué querés? ¿Que vaya al banco y pida que me den Una tarjeta de crédito y que me la den en el día, Juanjo? Sí, sí, tiene que ser crédito Sí, sí, tiene que ser crédito Y yo supongo que sí Si se compra por stream Por stream Por stream Que haya muchos Tipo, poner muchos baños Que no tenga que andar subiendo Bajar ¿Es verdad que ya tapaste uno? ¿Eh? ¿Ya tapaste uno? No lo tapé El baño vino así Tapé Me hubiese seco, boludo Eso Me echumeo Y me bajaba el agua Mirá, si eso como habla O habla seco, boludo Chabón habla de re pajero Y no sé No sé Había habla re relajado, boludo Estaba re chill todo el día Me hice el boludo Y me dijo Bueno, bueno Tenía que cagar Para qué Que ahora sí Está hecho miedo Pero bueno Se dio el baño tapado Y se chuntó igual Sabía que me hace acordar el estilo O sea, de forma de O sea, por la voz y el estilo de la paja Labrar al Dani, amigo Habla igual que el Dani Está el cago ahí todavía No, no Pero hay agua, tipo No sé No vi No sé qué le dije Es por el aire No mire No se mire No se mire No se mire No se mire Ey, acá 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 Dos horas después Amigo, amigo Se la agarró conmigo Avísenle Amigo, que me ayude Pegale este Pegale amigo Agárralo No, a mí no Al otro Agárralo Ayúdame No, amigo Socalo al otro Socalo al otro Pegame Ayúdame, boludo Salte, boludo Soltalo 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 Ahí está, ahí está Ahí está No, no No Es un cajo de mí Es fermo y mierda No, amigo Te lo prometo, amigo Es igual Te lo prometo, amigo Hay un juego de play ¿Cómo se llamaba el juego de play, amigo? Este Yo jugaba con los pibes Y me cagaba de la risa, boludo Era muy igual Muy igual Era exactamente lo mismo Pero no era el mismo ¿Cuál era, amigo? Gang Beast Ahí está ¿Quién me lo dijo? Briancito Uy, Briancito Con Briancito Sabes cuántas veces Jugamos al Gang Beast Ahí nos cagamos la risa Uy, para mí Qué recabe, amigo Che, qué bueno ¿Qué onda con vos, gato? ¿Qué onda con vos? Te andás haciendo un peor A la concha a tu madre Andás haciendo un peor A con alguien de tu tamaño Te voy a dejar pasar Porque sos cliente 3 Y acaba de comprar Ahí se fue el electricista, amigo Una bestia Macanudo El tipo arregló todo lo de Macanudísimo el tipo del electricista Me dejó todo Me hizo las tomas acá en el living Un capo Qué tontito Amigos, ¿se escucha el gato? Uh, le están rompiendo la cola, amigo, a mi gato Gemido sexual que tiraba al gato Realidad virtual Una confesión Escucho que estaba la novia de Rodri Ahí me da un poquito de vergüenza Pero me estoy pageando mucho en la casa La primera semana no me clavé ni una ¿Viste? Yo siempre quiero contar esto No sé por qué La primera semana no me clavé una Una no me clavé Porque viste cuando llegás a una nueva casa Pajero Que te da cosita Acariciarte el solán Ahí ya de una Viste como Bueno, ya llegué No Estaba como muy tranca Me clavé una Ojo Ya acá Me perdieron Che, no reaccionó a clips hace un millón de años Así que debe haber una banda que no voy Me pide leche A ver este Calculo que le debe pedir leche Pero no sé qué tipo de leche Es leche de mi palo o leche de tu palo De tu palo no creo Reaccionar A ver este Con el Q Puedes ser hasta un familiar Lo que quieras Puedes ser hasta un familiar Y yo me voy con dos Me voy con el Q Con el Q Con el Q Y que no te robe un beso en la boca Ya te avisé Estás avisado Porque si vos estás en pedo Y yo estoy en pedo Yo a mí me pinta de esa RETARO Baila bomba reggaeton Elige estuvo con un amigo Tenia el gordo iba a ir en el baño Es dolor Si hice un canje de hamburguesa y no lo puedo sacar como lo quiero Y besito Que pasa Esta con cagadera Esta con cagadera hoy no sale Pongo pantalla grande ¿verdad? Que mostraba Pesa 60 gramos amigo Lo soplo y se mueven Che ahora Apenas termine este clip Quiero que me pasen ustedes clips Así que vayan pensando, todavía no, no me pasen Pero ahora apenas termina esto Que los moda y activen para que me puedan pasar clips Y pasen un par de Del GTA Si reaccionamos que nunca hicimos eso Yo pensaba 60 gramos hace dos meses Era un bichón Que le habia pasado No tenia Waston Yo pensaba 60 gramos hace dos meses 60 gramos 60 gramos Está resarpado un Paco 2 chicos Agus Agus, tienes 3 líneas Bien Vamos bien 10X боль Tengo que tener otro Otro monitor Solo para chat Por ejemplo acá como estoy no veo el chat O sea lo veo pero muy poco Está muy chiquitito Ay porrido 3.000 3.000 es sucio, todo es sucio igual Pero 3.000 Si, si, todo es sucio Profe Chally se está pajeando Dígale algo No, no, Profe Profe se está pajeando Tuvelo, Profe Porque cuando yo me pajeo Usted me manda a dirección y cuando yo se pajeo No te lo le he llegado Vas a Zaracocha de su No estar y salimos campeones Ey, el 36 es el ave Por eso no sale nunca el 36 Saludame a mi y a mi novia María Eh, un saludo voy a tu novia María, bro Luis da 15 Gonta, Gonta Gordo no Gonta 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 Entra a esa página hermosa A ver que dice Esto Tiene la mano Ah, el negro ahora se juega pelado No se que le pasa al negro, boludo Negro, te acuerdas cuando Cuando dijimos que íbamos a entrenar Para dejar de ir a Alberto No, estás muy bien No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No No, 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 no estamos cuarentena le juega manuela soledad palma le damos el bull terrier las veces que quiero pero yo le juro que que después de la cuarentena voy a querer introducir en mi penelope pero no pudo creer con esto no hay chance por favor como dice un poco más de respeto pero usted no me va a mandar a mí yo voy a hacer lo que se me recante las pelotas me escuchaste que yo voy a tratar como se me recante las pelotas y yo quiero que se llama el piso o va a lamer el piso calladito ay que capo es el niño no que para para no que este cara el loco está listo yo y este qué onda patrón qué te pasa papi tenés que tener cuidado a quien le habla pepe grillo a ese momento cuando se levanta amor quién es el niño niño de siroco con cero en medio me me a ver si lo puedo mostrar tipo yo no tengo ningún granito y yo uuuh cállate me veo terrible terrible no amigo si me pongo así me veo terrible tuerta que es yuuh cállate me vea jajajaja tengo un ojo con un ojo con el suelo con el norte agarra eh retortas amigo amiga deliquitilla esa el verdadero bizcochuelo rey bizcochuelo sin dulce de leche te quedo atropada no es como voy a comer o no boludo porque tenes que volar ajá bueno muchacho ahí va ahí va ahí va ahí va esa él ehh ¿y eso? ¿que?! te voy a te so nada que esta en concierto que técnico centre deh me 3 y tamo un palabra y r lo digo, boludo, pero no es que odio mis temas, obviamente que no odio mis temas, porque si no, no sacaría temas, gente, no sean pelotudos, pero a mí me siento zarpado cuando ponen cosas mías enfrente mío, ¿entendés? O sea, una canción bueno, pero un video mío, enfrente mío, qué sé yo, un clip, sea un clip, sea un show en vivo, o sea, qué sé yo, cualquier cosa, me siento zarpado como que digo, ay, sacalo, o miralo solo, en tu casa, la concha de tu padre, ¿por qué me lo mostrás a mí, hijo de mil putas, che? Amigo, la aplicación es esa, pero amigo, yo no había visto eso, amigo, no me lo es que me quitó el trabajo, yo estoy listo a algo y las noches y dormir, yo estoy listo, che, iba a hacer algo y me paré, pero no me acuerdo de qué, creo que voy a buscar algo para tomar. Pásenme un par de clips, quiero un par de clips. Ahora sí, sí, pasen clips, hacen clips, yo les había dicho que pasen clips. ¿Quién me donaron un beat? Linktomi23, es crack. Bueno, ¿por qué dicen en paz el larguello? ¿Qué hizo el hijo de puta? No se puede mandar links. Ah, el de los vagos ya lo vi. A ver, ¿cómo hago para habilitar los links? No se puede mandar links. Ah, el de los vagos ya lo vi. A ver, ¿cómo hago link? Ah, tiene que esperar un minuto para que se active? Bueno. Entonces, en un minuto, mientras miramos esto. Te pido, por favor, con todo respeto por la comunidad que te levanta de la silla, le des el canal del video, no te lo dedito, y te mantiene la pieza. Te pido, debería que te sienten, por favor. No, boludo, pará, pará, me rompiste todo. La cara de mío, que la cantó gut. Uh, ahí está, ahí se avientó la chica. Rescate perfecto, a verlo. Hola, Lidquilla, ¿cómo estás, pa? Le podés mandar un saludito a mis primos Franco, Facu y Floppy de Itati Corrientes, gracias Gracias a la pelota Enferno Eh, Gustavo Killer Hola Un saludo Un saludo para Franco, para Facu Para Floppy de Itati Corrientes, guacho Mucho respeto, mucho love Gustavo Killer, te amo, bro Espero verte a vos Y darte un pico Va, reputo Abrime atrás A ver que hace Abrime atrás, dale, abrime atrás Abrime atrás, dale, abrime Mi compañero está bien, mi compañero está bien ¿A quién está salvando? Vamos, dale, para abajo Vamos Vamos Oh, el campesino ese, Dios mío Subí, sube y trae, sube y trae, dale No ¿Me están ganando tiros? No Abrime atrás No Abrime atrás No entendí Saca con cuidado Abrime atrás, dale, abrime atrás Ah, es el manopla. Mi compañero está bien, mi compañero está bien. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Vamos, dale! ¡Para abajo! ¡Vamos! ¡Joder, el campesino ese! ¡Es el manopla! ¡Uh, la policía se repudrió! ¿Cómo? Bueno, está bueno, pero la verdad no entré. Ahora después le voy a preguntar qué onda. ¿Qué otro clic? ¿Confección XX Turbia? Ok. Lo más embarazoso que me ha pasado en la gama fue que... Ahora dice que le cagaron en el pecho. Me la conté que le cagaron en el pecho. ¡Ah! ¿Por qué decía? ¿Por qué se le ocurría justo eso? Intentando hacer garganta profunda, le vomité en la chota. Ya está, hizo. Pero da vergüenza, boludo, ¿ok? Ok. ¿Han ido a escuchar lo mismo que yo? ¡Re novata! Yo cuando lo intenté nunca vomité. ¡Ja, re put... ¡Ja, ja, ja! Estaba re zarpado un Vladimir. Esa es otra nueva que voy a usar. Zarpado un Vladimir, pa. Vladimir Putin. Eh... salió escape. El inteligente Johnson. Uy, amigo, ese lo quiero ver. Para dos bullets, dos headshots. A ver ese. Me interesa. Los de tiro, amigos, me salen la bala. ¡No! ¡Mirá, gente! Este es Gomi. Este es Gomi. Gomi es crack mal. Gaboro es el Twitch. Ahí lo están viendo. Gaboro, guión bajo, guión bajo. Miren este clip. Me lo mostró, eh. Tipo, supuestamente acá había matado a Ryan. Y él estaba... Fueron a rescatarlo. Pero fue desde un techo, ¿no? Desde adelante. Tama y el tipo. El de camisa azul. La de camisa azul, ¿verdad? Este es el último fichaje de la Cruz Gap. Tama y el tipo. El de camisa azul. La de camisa azul, ¿verdad? Habla claro que entro. Mirá, mirá, mirá. Ya llamaron a la policía. Bueno, dale pues. Ya, dale. Pum, pum. Listo, dos muertos. Salvado. Y ahí cae el otro y lo salva. Vamos. ¿Quién es dos? Épica la del Gomi. ¿Y esto es RIPLOS VAGOS? El cubano. Alto grado. Siempre va asesinando. Todos los neos. Todos los pago. Y los pago. Yo los atraco. Son tres patos, patos. En el suelo. Que yo me estoy riendo de cada uno. Y encima lo juro. Que yo lo mataré. Porque mi estilo es muy caro. Te lo digo otra vez. Esto es caro. Uy, es un freestyle. El alto flow. Y tumba acabaré. Tu tumba la acabaré. Vago. Vago. Un freestyle contra los vagos. Yo soy hermanito. El único. El cubano es el que brilla. Y yo brillo. Tu eres un tontito. Ey. Ey. Tremendo freestyle. Flowsazo. A ver. Voy a soplar un poco. Dice el demente. No, espera. No podes hacer esas cosas vos. No. Eso cuando se buggeo todo. No. Yo soy el oficial. Ah, verdad. Disculpa, oficial. Se sigue prendiendo un poco esto. Voy a soplar un poco. El chaval tiraba. Tira frente el poli. Uh. What. Me cagué las patas, compa. No, espera. No podes hacer esas cosas vos. Eh. ¿Qué es esta gente tan chuzmeta que anda dando vueltas? No. Ah, estos son los de la mafia, no? Ah, verdad. Disculpa, oficial. No me la conté que estoy viendo una banda de clips al mismo tiempo. Alguien está anotando, ¿verdad? Amigo, este se parece a Doggy, al digger y dag. Esta gente se enteró que íbamos a hacer un pedido bastante grande. Ya le voy diciendo el pedido, va a ser de más de 3 millones, negro. A ustedes. Eh, a ver. Ustedes. Nosotros a ustedes, sí. Comprendo. Anota usted 9. Perdón, eh. En ese pedido. Sí, estoy viniendo de vigla. Esta gente se ha infiltrado. Pero, ¿qué pasa acá en este clip? A ver, vamos de vuelta. Un pedido. Ustedes nos van a hacer un pedido de 3 millones, ¿verdad? Ajá. Lo voy a hacer un momento si quieres. Perfecto, luego me lo paso a detallar. Oh, pedido de 3 millones, what? ¿Qué más? De vuelta. Esta gente quiere meter a un infiltrado en la reunión que hagamos. No, no entendí. La verdad es que el clip no lo entiendo. Bueno, ya fue gente. Me recontra, fui a jugar al GTA. Con GTA. Con GTA como piloto. Vamos a meter GTA. Vamos a meter GTA.